2 mujeres lesionadas y pérdidas materiales de estimable cuantía fue el saldo que arrojó una colisión automovilista ocurrida hoy en punto de las 7 de la mañana con 50 minutos en calle 5 avenida 10 de la colonia centro informaron las autoridades las personas lesionadas fueron identificadas como la profesora elizabeth lópez maestra de la escuela secundaria general número 1 de calle 35 avenida 18 originaria de ciudad obregón y quien tiene su domicilio en calle 3 avenida 8 de la colonia centro la cual presentó golpes en diferentes partes del cuerpo la otra mujer lesionada resultó ser arelia valenzuela de 45 años originaria de guatabampo la cual fue llevada a bordo de un automóvil particular a recibir atención médica a un osocomio de la localidad donde se le apreció contusión en lado frontal derecho la maestra elizabeth lópez de 26 años de edad se desplazaba a bordo de un sedán marca nissan línea tida modelo 2009 de color gris en dirección de sur a norte sobre la avenida 10 mientras que por la calle 5 se desplazaba de oriente a poniente una camioneta dodge ram de color verde donde viajaba arelia valenzuela en la intersección de calle 5 y avenida 10 ocurrió la colisión tal y como lo manifestó en el lugar de los hechos el oficial de vialidad urbana arturo chanabet el cargo de la muchacha suma venía de norte a sur de sur a norte que se más fueron verdes y acá venía de poniente oriente y fue cuando fue el impacto que está arrojando todos estos años que ha venido aquí